Hola chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Mass Effect Vamos a continuar destapando la... La que queda de la... De la cáptula de los delitos A ver que pasa, vale Voy a abrir la puerta Se cierra Pero antes de... Antes de abrir esa puerta Vamos a abrir esta Hay que revisar que carajo quedó acá Pues obviamente hay que revisarla Esta cadena que tiene Esta cadena que tiene Píndale 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 Párate Este es el último, siムu Párate Párate Acá sí estamos. Sí, el problema es cómo... Sí, el problema es abrir las puertas. No hay nada. Ay, cabrón. Yo sin armas, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, cabrón. No hay nada más de lo normal, eh. No hay nada más de lo normal, eh. No hay nada más de lo que encuentran. Sí, salen. No hay nada más de lo normal. No hay nada más de lo normal. Pues no, no hay nada más de lo normal. No hay nada más de lo normal. Caras madre, por qué me... Por qué me creas tanto? ¡Suscríbete! 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 Ah, que muertísimo. Ah, que muertísimo. Me la cagué porque me tuve que haber escondido. Ahí vamos de nuevo. A ver. Ah, no, si es para allá va. Sí, sí, sí. Ay, verga, se me ha olvidado. ¿Dónde está el...? Aguanta, fútbol. Acá está el botón. Ahora sí, vámonos. Vamos a ver si esta vez logramos matarlo, ¿vale? Hijos de puta. No se mueve, bien. Esperemos a ver si sale otro. Ahí viene otro. Dos para ser de centro. Ven acá. Muchísima. Vienen dos más. Son dos problemáticos, chicos. Se esperan que se mueva. Ahora consiguientemente cerca. Cuarto. La cargamos. Se quedó escondido, bien. Vamos a ver. Y debajo del DualShock. Una tija de perra. Bien, ahora sí. Y nos queda uno que viene allá. Vamos a ver si matamos a todos. Porque si dejamos que se vengan, luego estos crean... Ay, cabrón, nos quedan dos. Luego estos crean muñequitos y nos joden un chingo la partida. Matísimo. El otro está aquí. Ven acá. Perfecto. Ahora sí. Voy a cambiar. Voy a cambiar el Franco. Voy a cambiar el Franco porque... Esto. Más que nada porque el Franco ya no me va a servir. Necesito movimiento y esto no me lo va a dar. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me voy! ¡No me da! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡No me da! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 No se supone que he cambiado esta madre. Destrói her, stay alert. No me necesito el destructor Me voy, me voy, me voy, no me mete Puta culpa son estos verga No te ganas de la arena con el gato No te mato No te mato A2 Se fue a la B Vamos a la puta madre Draco volte quítate de ahi quítate de ahi quítate de ahi la madre casi lo mato pinche prognitor esta de la verga matarlo la madre 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 poca ¡Suscríbete! 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 ¡Cobriéndolo! ¡Picano dos total sub Wise! ¡Suscríbete! 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 A ver si Drax logra quitarle el escudo. ¡Suscríbete! 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 ¡Que ya se nos falta poquito! ¡Vamos Drax! No me vas a dejar mal Drac, yo lo sé, me harás el patito que se sacrifica acá, pero bueno, me harás por un bien conmigo. Una vez más. Más alerta. Corre, cabrón. Vamos que nos están violando. Vamos, Dracito. Tú puedes. Vamos a dejarlo. Acá ya no tenía. Vamos. Cuatro. Tenemos un momento. Corre, 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 Corre. Corre, Corre... Mar ב� Responsible Software Salud ¡Vamos! Ya casi, ya casi Dios, lo que no lo de un rato lo voy a robar Después de lograrlo ¡Quítate! Puta de ese vino la vieja Ya vale verga la estrategia ¡Vamos! 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 No vale verga ¡Vamos! ¡Balas! ¡Vamos! 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 Nos rodamos y vamos para ultimar, vamos a revivir a esta volta A favor se verían que pueden matar ¡Vamos! Vamos, Drac No me abandones, pibi Una hora cuando más los necesito Cállate, pinche gato de mierda A la verga Gracias a Dios No te aguantas, mirad Tú que me quedan Mátalo, mátalo Ya nos echamos al que le pegaba Bien, perfecto Uy, si lo hemos grabado A la puta, 20 minutos para matarlo Restos Me quedé espalgo este cabrón Que ha valido la pena que lo hayamos matado tanto Me optó para que no haya valido la pena Mátalo, vamos a comenzar Mátalo 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 Parece que necesitamos un observador para esto. No hay observador. Se supone que aquí estaba, ¿no? Se supone para allá. ¿No? ¿No? ¿Ponemos a ver? Vamos a ver. ¿Vamos a ver? ¿Vamos? Ven acá. Ahí va. Activa esas dos puertas. Gracias. Contenedor. Núcleo del cruceador listo. Y una caja más bien. No sabemos de qué es, pero bueno. Uy, venadio. Polimio Relitor. Ahora sí. Creo que es todo. Lo único malo es que creo que voy a tener que abrir esta puerta. O la voy a tener que cerrar porque... Si estoy pensando lo que es, seguramente nos va a tirar y nos va a querer matar. La única forma de salir de aquí creo que es esta. Por aquí. Y espero que sea por ahí. Si no, me voy a cagar. Si ya estaba perro para entrar. Y ahora bastamos perro para salir. Joder. Esperemos que no haya un nombre de problemas. Si no, ya valió mal. Ok, andan al lado de su cara. Andan al lado de su cara. Andan al lado de su cara. Y... Hei, estoy... Y... ...multiples mecanismos activados. El remnum tiler está en línea. Y en años, el producción deero del gelón-3 aumenta dramatically. Y... Sentan las buenas noticias. Tenemos el energía. Interesante. Tenemos como sublex. Ah mira, hasta me deje salir. Y todo el pedo. Lo doy por más. Ya no es necesario ir por las orillas. Ah, genial. Vámonos. Dios, por fin salimos de este lugar. Estúpido Relicto. Es el más perro que me he enfrentado después del saqueador. Ay Dios, del arquitecto Relicto. Salgamos de aquí. Vamos. 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 Ahí está. Bueno chicos. Aquí los voy a dejar. Yo soy Vir. Me despido. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hola chicos. Espero que les esté gustando la serie Mass Effect. Yo soy Vir y les agradezco que vengan a vernos. Dejan un like. Si te ha gustado. Déjanos un comentario. Si también te ha gustado. Déjanos también una suscripción. Eso nos ayuda mucho. Adiós. 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 Adiós.